La seguridad de Rusia. La guerra contra ella es injusta y francamente inútil. Ucrania ha sido y sigue siendo un país cercano a Rusia. Muchos rusos tienen familiares en Ucrania, amigos y colegas en el trabajo. Padres, abuelos y bisabuelos de rusos y ucranianos lucharon juntos contra el nazismo. Desatar una guerra por el bien de las ambiciones geopolíticas del liderazgo ruso. Impulsado por dudosas fantasías pseudo históricas es una traición cínica a su memoria.